Música Vacila con mi son de sonero, mamá yo soy pillón de rumbero Vacila con mi son de sonero, mamá yo soy pillón de rumbero Bonco, yo soy pillón de rumbero Mamá yo soy pillón de rumbero Mamá yo soy pillón de rumbero Mamá yo soy pillón de rumbero Anda Música Música Si yo nacía en una cuna Echa de madera antigua Ese palo de manigua Que se usa para el tambor Por eso tengo el sabor Que hay que tener en la rumba Con el eco de la tumba Tuve mis sueños primeros Por eso es que con razón Yo soy pillón de rumbero Música Oye por eso me siguen los buenos Mamá yo soy pillón de rumbero Que mamá yo soy pillón de timbreo Mamá yo soy pillón de rumbero Llévatela Este son hoguera y llama Entre el compás y la clave Tripulación de la nave Del capitán pentagrama Este son viaja en la fama Música Música En donde se ven Las notas de mi sol Rey Y para que no investigues Su nombre es El señor Rodríguez Oye Su nombre es Benny More Se llama Cuba Música Anda Eh, que bueno Mamá yo soy pillón de rumbero Si yo no nací en el campo Mamá yo soy pillón de rumbero De morir a mi me crié en la montaña Mamá yo soy pillón de rumbero Entonces por qué procede mi lina Mamá yo soy pillón de rumbero Y el ganudo de una caña cubana Música Ah Viste Macho Es de la tuna Y Eduardo Vamos Llegó la rumba cubana Blen, 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 blen Un saludo a los timberos Monina, Malé, Gonzala Salido el que suena en la tumba Alá Yo soy el quinto mayor en la rumba Lo mío no viene de ahora Viene de ayer Soy heredero directo del bravo Yo casi que soy Salido el que suena en la tumba Soy la rumba Soy el quinto mayor en la rumba Y mambo, 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 mambo Salido el que suena en la tumba Soy el quinto mayor Oye bien Yo soy el quinto Soy el que habla El que manda Y el que tiene Hasta la última palabra Salido el que suena en la tumba Soy el quinto mayor en la rumba Recuerda la clave Me está llamando China Esa me lleva a la tumba Música 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 Música